...de la desesperación, aunque estés en esa tormenta, Él es tu capitán, Él lleve esa barca. No hay nada que no se pueda hacer en el nombre de Jesús. Simplemente mira la soberana votación. Aleluya. Estamos bien. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con esta canción. Haz de todo, Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Jesús. Mi alma te alabora. Alguien. Tienes que salve a Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Aleluya Así es Aleluya 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 Y otra vez Que al que desciñe el poder Dios está solo Aquel que en ti mi historia es Solo a él alabaré Aleluya Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Y un hombre Señor De ti será mi alabanza Oye bien No para mí Es para él Es para nosotros Aleluya Llegar a la casa de Dios Con las manos vacías No, no, no Dejame mi chico Así hay que llegar con manos llenas Amén Y un hombre Aleluya Pero con las manos Aleluya Porque será para él La alabanza de que sale de tus labios Aleluya Oh, mi alma Aleluya Pero no lo he terminado Porque hay algo en nuestras vidas Que nos hace sentir Realmente ese espíritu De nosotros hay un poder Que se lo has dado Aleluya Aquí a todos los que le sirven A su cuerpo Su gloria Comió los cielos Y la tierra se llevó De su alabanza Su gloria Comió los cielos Y la tierra se llevó De su alabanza Mira que el desplandor Fue como la luz Rayos brillantes salían De sus manos Y el desplandor Y el desplandor Fue como la luz Ay, 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 ay Ahí entraba el sonido De su poder Hay un poder Hay un poder Que consume Ay, mi corazón Juego divino Juego divino Que quema y el desplandor Que quema y no se puede apagar Aleluya 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 Que alaban y no se puede apagar Que alaban y se alaban y se alaban la gloria de Dios Aleluya Por los cielos de los cielos Aleluya Aleluya Oh, aleluya Hay un poder que consume mi corazón, cuerpo divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, cuerpo divino que quema y no se puede apagar. No se puede apagar el Espíritu de Dios en tu corazón. Aleluya. No se puede apagar. No se puede apagar la llama del Señor en nuestros corazones. Porque es un poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Adorando la presencia del Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No se puede apagar el día de la luz.